bueno chicos les debía esto y sé que les encanta esta sección así que vamos al chisme al salseo y todo porque warner sigue empeñado en auto destruirse así que bueno sin más preámbulos vayamos a ver cómo la han cagado en los últimos meses en esta ocasión muy en especial voy a referirme a dos hechos importantes warner está vendiendo su música y sus películas vamos a empezar con el negocio de la música miren el negocio de la música es uno de los más cambiantes y de los que más se ha tenido que adaptar a la tecnología en los años 50 incluso antes de hecho yo diría que más bien hasta los años 50 el músico vivía de sus presentaciones en vivo no había cds y cosas por el estilo y las reproducciones de radio y demás eran bastante bajas bueno no eran el medio principal de hacer dinero luego tuvimos las grabaciones y vender cds y discos era la forma de ganar dinero los conciertos ayudaban pero eran una forma un tanto secundaria la venta de discos era lo importante después vino napster y demás y bueno el negocio ha cambiado las disqueras han tenido que adaptarse o desaparecer y más bien han tenido que desaparecer te doy una pequeña muestra de eso en 1978 había 10 grandes disqueras para 1998 1998 sólo quedaban 5 que eran warner sony y universal emmy y bmg para 2011 sólo quedaban 3 warner y universal y sony ya que emmy y bmg habían sido absorbidas por las tres grandes y miren que el negocio de la música no ha dejado de cambiar actualmente los músicos tienen que enfrentarse a cosas como las inteligencias artificiales que las disqueras quieren sacar la música más mediocre etcétera 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 realmente no es una buena época para querer ser músico a mitad de eso como todos asumo ya sabemos warner está en la quiebra en la cuerda floja y está a punto de vender toda su música o al menos una muy muy gran una muy buena parte de ella lo que significaría vender una cantidad obscena de canciones de diferentes artistas y créanme es abrumador a la cantidad de artistas canciones y demás iba a poner algunos ejemplos pero apenas abrí la pestaña en wikipedia son demasiado simplemente te puedo asegurar que si hicieras tu lista de canciones y cantantes favoritos y los más odiados y todos estoy seguro que casi la mitad estarían relacionados a warner y eso únicamente por hablar de música de artistas por así decirlo hay otra cosa muy importante los soundtracks la música que le pertenece a sus películas quieres algunos ejemplos toda la música que se puede relacionar a dc la canción de superman de john williams la música de batman de tim burton todo lo que han simer ha hecho para dc la música de harry potter del señor de los anillos warner está tan desesperado que piensa vender eso y más y universal y son y son los que van a salir al quite de alguna manera va a terminar sólo habiendo dos grandes disqueras un monopolio prácticamente y algunos se preguntarán cómo son y hace eso recuerda son y es una empresa de tecnología y puede subsistir aunque su rama de videojuegos o de películas no esté del todo bien esa es la triste realidad con warner de hecho para el centenario si recuerdas hicieron una serie de conciertos a lo largo del mundo y te voy a decir algo eso no era una celebración era la más triste de las marchas fúnebres porque era una exhibición de toda la música de warner esperando ver quién la compraba así de mal anda esta empresa y hablando de sus películas estamos hablando de 100 años de cine de películas clásicas de superhéroes miren hablar de toda la historia de warner es simplemente abrumador y piensan vender todo eso contenido de dc películas clásicas de los años 50 o antes de hecho ese detalle que quieran vender esas películas le da mucho más sentido a que hayan destruido trajes utilería y demás ya que por ejemplo podría ser que se vean obligados a vender sólo por decir algo superman retornos de brandon road y de pronto el nuevo dueño quiera hacerles una troleada y mientras ellos están estrenando superman legacy el nuevo dueño quiera sacar superman retornos 2 con brandon road al fin y al cabo tendrían el traje todo a la mano ahí es donde ese tipo de noticias van cobrando más forma y teniendo un poco más de sentido también hay otra cosa y es que están regresando el contenido a netflix volviéndoselo a rentar y te voy a decir algo no creo que sean los únicos disney ya se ha visto en la necesidad de sacar mucho mucho de su contenido de disney plus por todo el tema de sus problemas financieros y quizás no tarde mucho tiempo en que se lo vuelvan a rentar a netflix y bueno cuando estas empresas dejaron a netflix muchos de los que apoyaban a esta cadena de streaming decían van a volver arrastrándose y que cree al parecer es cierto y van a tener que volver a pactar con netflix pero eso es un tema para un vídeo aparte que ya estoy planeando aunque no lo crean es llamativo porque no es la primera vez que warner hace esto ya en los años 80 warner estuvo en una crisis financiera y vendieron algo muy importante que es lo que vendieron se preguntarán bueno todas sus películas clásicas todo su catálogo de los años 50 o antes lo vendieron fue como vender un brazo para tratar de comer un día más pero al final esas películas las recuperaron ya que cuando hicieron el trato con a o l en el primer momento obtuvieron tanto dinero que pudieron comprarlo de regreso así que en el fondo creo que de hecho todo esto de vender y rentar no es un suicidio o estarte desmembrando sabiendo que no tienes oportunidad quizás en el fondo hay un plan maestro yo lo dudo pero bueno quizás pueda haber alguna salvación y alguna luz al al final del túnel y quizás algunos se estén preguntando ok warner no tiene dinero tienen que venderse por partes quizás hay un plan para recuperar la mayoría de lo que estén vendiendo en algún momento donde está 80 ante donde está discovery porque no están tratando de salvar el barco que se hunde miren quizás algún vídeo en de todo esto de la historia de 80 pero es que 80 tampoco es tan abrumadoramente poderosa como muchos se imaginan ya que también tuvo que pasar por juicios y una buena inspección anti monopolio y ellos ya invirtieron una cantidad obscena de dinero comprando warner de hecho warner pagó todas las deudas que tenía con los bancos y los préstamos desde el año 2000 bueno mucho antes de los 2000 por el fracaso de la fusión con aol gracias a la ayuda de at&t y es obvio que la empresa ya no se puede dar el lujo de volver a tirar una fortuna obscena en warner ya que si warner está en el estado tan deplorable que está es por sus malos manejos y malos ejecutivos discovery vino como un coach un aliado que estaba tratando de solucionar los problemas pero bueno saslam y su equipo no pueden hacer magia y no pueden revivir a los muertos todo el tema de la venta es porque es la única opción que queda para salvar la empresa en la época de barry meyer cuando warner estaba igual o peor que actualmente meyer negoció un gigantesco préstamo con los bancos usando las propiedades intelectuales de warner y así fue como salieron al paso lamentablemente la compra con at&t les impide hacer esto además debido a los factores como la pandemia y demás les ha sido imposible volver a jugar esa carta y es por eso que ahora sí se están vendiendo por partes tan simple como eso la empresa que los compró ya invirtieron una mega fortuna se dieron cuenta de que quizás ellos no valen la pena y no van a hacer otra tienen que arreglar los problemas reestructurándose pero quizás la única opción que quiere es cortarse la mitad del cuerpo para sobrevivir a la cangrena quizás en un futuro puedan ir recuperando cosas quizás muchas solo se vayan rentadas pero no lo creo estoy estoy seguro de que por eso también dieron luz verde a una nueva saga de harry potter porque están pensando vender si no los derechos per se de harry potter si la saga de películas y también eso es parte del plan ya vas entendiendo verdad eso es lo que hay detrás de warner se están auto destruyendo pero a la vez tratando de sobrevivir pero bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a andrés alán y a gabriel oscar leemos gonzalo paredes luis guillermo lópez alex suñiga badacom al doctor rich y envidia biónico por ser miembros del canal nivel liga de la justicia interna verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme qué opinan acerca de este desmadre déjenme todas sus opiniones a caja de comentarios y si este vídeo les gustó de la que compartan yo soy John Mustaine nos vemos en la próxima